Todo lo que podamos recaudar, todo es poco, eso es lo que le quiero decir, todo es poco, porque son muchas las familias afectadas, incluso ahorita cuando estábamos viendo ese tremendo carro. Obviamente, y te quiero contar algo muy importante, Huguito, nuestro ángel que está en el estudio, por supuesto, mira lo que tenemos para ti. No es para ti solamente, porque sabemos que la gente de Jicamarca está necesitada en estos momentos y lo que estamos haciendo nosotros es recolectar todo esto para que tú lo puedas llevar para toda esa gente que en estos momentos están allá y lo necesitan. Mira, quiero agradecer a Sumac Estética, Elena Valverde, un agradecimiento muy especial, mucha gente que se suma a poder apoyar a otras personas, muchísimas gracias a Elena Valverde y a muchas empresas que han logrado conseguir y todo lo que podamos recaudar, todo es poco, eso es lo que le quiero decir, todo es poco, porque son muchas las familias afectadas, incluso ahorita cuando estábamos viendo ese tremendo carro con tantas y tantos víveres, Armando me estaba comentando que también en Pujusana se encuentran afectados y también vamos a ver la forma de poder llegar ahí, Armando, es un compromiso también. Pía, te cuento que este carrito, ahorita levantamos todo y se va directo para Jicamarca. ¿Se va directo? Directo para allá mi reyta. Se va con Hugo. Con Huguito encima, sí, y yo también me voy. Vamos todos. Ya, no, Hugo me dice que él va a mandar esto a Jicamarca, pero él se regresa ya a Pujusana porque tiene que trabajar, ver sus cosas, ver cómo está la situación también por Pujusana. Entendemos eso. Claro que sí. Claro, sí. Usa las cámaras. Claro. Voy a ir a Pujusana y de paso me han comentado mis amistades que está afectado también por la lluvia y se ha desbordado un río de Chilca que está afectando Pujusana y la pista, la entrada y los vecinos están entrando hacia arriba. Y la verdad no sé cómo está exactamente porque no voy a... Muy bien, vamos a ver cómo podemos seguir apoyando, tú no te preocupes. Me gustaría capaz hacer un llamado al pueblo, a las personas, para no ser tan indiferentes entre tantas situaciones que está pasando, darnos la mano, ser como hermanos, ayudarnos, capaz algún medio puedo dar la mano también, no tengo razón. Ayudarnos entre todos. Yo puedo, capaz a la misma presidenta le podría decir que me podría sumar para apoyar seguro a un defensa civil, a algún grupo o algo. Nos vamos a encargar de llamar a las autoridades, a todos los grupos que puedan apoyarse, de mucha gente que se ha unido para hacer llegar sus ayudas. No te preocupes que eso lo vamos a hacer. Te agradezco estar aquí. Todos tenemos que ponernos en un modo hubo y lindo el mensaje que acabas de dar porque efectivamente tenemos que apoyarnos entre nosotros en los momentos más difíciles. Si no, ¿cuándo? Si no, ¿cuándo? Exactamente. Sí, señorita, lo que pasa es que también quería comentarle que... Que... Bueno... ¿Cómo se llama? Dilo, dilo. ¿Qué es lo que están necesitando? ¿Qué necesitas? Ah, bueno, en parte de mi persona capaz puedo sumarme para apoyar, a la misma presidenta le puedo decir eso como le comentó, capaz si algún apoyo como para poder estudiar alguna beca o también trabajar en sea defensiva hasta que pase esto, ¿no?, apoyarlos y normal me puedo dar la mano. No te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de eso, nos vamos a encargar de eso de todas maneras, es un compromiso no solo del programa sino también mío, ¿está bien? Ok. Muy bien, quédate Hugo, vamos a quedarnos un ratito para conversar un poquito más al detalle y por mi parte voy a cumplir con un detallito contigo, esto es para ti, esto es privado para ti, ya, te lo llevas, es un detalle con mucho amor, con mucho agradecimiento y darnos este mensaje de esperanza, de solidaridad, de amor, de desapego total, ¿no? Es increíble el mensaje que nos ha dado Hugo el día de hoy, ayudarnos entre nosotros, creo que ya lo hemos mencionado varias veces, gracias Hugo, nuestro eres de Cicamarca que ya regresa a Pocuzana, un fuerte aplauso para él, dime. Capaz también le podría decir que en Pocuzana a veces también hay mucha, a veces indiferencia, que no nos ayuda, no hay una ayuda como... No te preocupes, también todo se llama... Vamos a quedarnos por interno para poder conversar un poquito más a profundidad de las necesidades porque tú eres el protagonista el día de hoy. Bien, gracias.